El truco. El truco reside en cómo conseguir transformar la frustración en fascinación. Porque hay tres clases de personas. Están los que hacen cosas, están los que ven a los que hacen cosas para aprender y posiblemente ellos tratar de hacerlos o reproducirlos algún día. Luego está la gente que se pregunta, ¿no? Y en esa última, tercera categoría es donde no quieres estar. No es fácil, pero la cuestión es que es importante saber. Saber es lo que mueve el mundo. La mayor parte de la gente es capaz de ver los aviones volar en el cielo. Lo que no son capaces de entender es como un montón de chatarra que pesa. Pone a prueba el poder de la gravedad. Saber es poder. Y luego está la gente igualmente repartida en tres categorías que hablan de ideas. Luego la gente que habla de eventos. Y en lo último, gente que habla sobre otra gente. Y no se me ocurre mayor pérdida de tiempo que la que el empleado en hablar sobre la vida de los demás. Tentro tente. Tentro tente. Gracias.